Hola, buenos días. Hola. Vengo a hacer el Oxford Test of English. Sí, mira, coges el ascensor y subes a la cuarta blanda. Muchas gracias. Claro, claro, pero es que para poder irme de Erasmus yo necesito el B2. ¿Ah, sí? ¿Y dónde te quieres ir? Eso es algo que depende de las plazas que haga y... ¿Sabéis si es aquí el examen? Sí, están dentro, pero todavía no han dicho nada. Hola a todos. Por favor, ir sacando los DNIs y apagando los móviles. Al aula solo se puede acceder con una botella de agua, pero sin etiqueta. Dejad las mochilas y bolsos en el aula contigua y pasar por aquí a hacer el examen. Vale, ponte en el tercer ordenador. Bienvenidos todos a esta sesión del Oxford Test of English. Mi nombre es Vicente y estaré aquí durante toda la sesión. El examen tiene una duración de dos horas. Comenzaremos por el speaking y continuaremos después con el listening, reading y writing. Como sabéis, el Oxford Test of English ni se aprueba ni se suspende. El examen irá adaptando las preguntas a vuestras respuestas. Ella es Marta, la directora del centro. Hola, bienvenidos al Oxford Test of English. Os deseo mucha suerte. En vuestra mesa veréis los términos y condiciones del Oxford Test of English. Tenéis cinco minutos para leerlos detenidamente y firmarlos. Ya podemos comenzar. Voy a escribir en la pizarra el código que tenéis que introducir en la plataforma de Oxford. Pinchad todos en Register Here y rellenad el formulario. Muy importante, revisad vuestros datos personales porque esos serán los que aparezcan en vuestro certificado oficial. Introducir una contraseña que sea recordable. Tiene que tener mayúsculas, minúsculas y números. Después aceptáis los términos y condiciones. Vamos a hacer una prueba de sonido. Colocaros los auriculares para verificar que el micrófono y el audio se escuchan correctamente. Ya podemos comenzar con el speaking. Tenéis 15 minutos. Vamos a seguir con el resto del examen. Cuando le dé al botón de inicio, el examen irá avanzando ejercicio a ejercicio. Habrá algunos ejercicios con un tiempo limitado. En cuanto acabe el último, el examen se enviará automáticamente a corrección. Cuando acabéis, permaneced todos sentados en vuestros sitios hasta que finalice la sesión. ¿Ya habéis terminado todos? Perfecto. Damos por finalizada la sesión del Oxford Test of English. En 15 días tendréis los resultados en vuestra cuenta. Muchas gracias a todos y buena suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el examen? Mejor de lo que esperaba. Sobre todo el speaking, que era lo que más miedo me daba. ¿Qué tal tú? Genial. Yo bien, lo único que espero es sacarme el B2. Seguro que sí, ya lo verás.